¿Qué es lo pasado? El pasado no me interesa, ya no sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas. Ya nunca más estaré, solo triste otra vez, el ayer la olvidé. Te pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije a Dios. Ya te olvidé, ya no estás en mi mente. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Música Vivo enamorado, enamorado, que feliz estoy. Música Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije a Dios. Música Música